En la parte baja del barrio Bellaísla se desarrolla el proyecto urbanístico denominado Terrazas San Luis. Allí falta control a escorrentía de aguas y bancada en peligro en derrumbarse, denuncia ciudadano de la urbanización Terrazas de San Luis. Ahorita vinieron y metieron el agua, ya llevan más de 20 días el agua regándose ahí, uno llama Guasán. Aguasán dice que no, que los cominos son los que ellos deben responder por eso porque ellos no le han entregado a Guasán. Entonces se están tirando la pelota entre ellos, uno con el otro, y quién es el que paga toda esa agua, de dónde es el reguero de agua. ¿Quién responde por eso? Si Aguasán no responde, cominos no responde, entonces, ¿quiénes respondemos? Esa agua nos corresponde pagarla a nosotros. También menciona que hay daños a la cuenca del río, situación que se ha dado a conocer a la CARS. Pueden mirar cómo tienen acabado el río ahí, toda la naturaleza. La urbanización que había sembrado y me la tumbaron, la taparon, metieron la reto y la acabaron. ¿Quién es el que responde por eso? Nadie responde por eso. ¿Usted ha ido a Planeación Municipal a reclamar? He ido a la CARS. ¿Qué le han dicho en la CARS? La CARS vinieron y miraron, vinieron ahí, hicieron la visita y dijeron que eso no pasaba nada, que eso era todo bien y que estaba todo con permiso. Que Planeación es el que tenía que responder por eso. El problema es que como el que está jugando fútbol, uno se tira la pelota de uno al otro y todo el mundo, le mamá gallo a todo el mundo y nadie hace nada. Además se queja por el peligro que representa la bancada de la vía, la cual está en posible peligro de deslizamiento. Yo quisiera que miraran cómo se está destruyendo esto, que este vinieron y derrumbaron todo. Vinieron y derrumbaron todo, tirándose esta urbanización. Estas casas que hay acá vecinas son las que van a dar bote precisamente por si no hacen un muro rápido. El propietario de la primera casa calle 12A con tercera, cerca a la banca, manifiesta su preocupación por el riesgo de su vivienda. Ellos están haciendo unas calles y ahorita en esta última calle que se abrieron acá, pues escarbaron mucho hacia arriba y entonces el agua está tratando como de llevarse toda la banca. Entonces, al eso irse, pues me va a perjudicar aquí a mi casa y podrá ser que no la lleve todas, pero de todas maneras mi casa, que es la primera, va a sufrir algún daño. Entonces hay que bregar, pues yo les pediría a los señores cominos que pusieran atento en esto y hacieran una canaleta ahí donde baja el chorro del agua, que es una canaleta y una caja, pero que de verdad se vea el trabajo. El informativo Telesangil consultó a las autoridades competentes sobre los aspectos de posibles violaciones a las normas ambientales por parte del urbanizador del proyecto Terrazas de San Luis, al construir en las riberas del río Fonse. Primero, el funcionario dice que la corporación ya hizo la respectiva inspección técnica, conceptuando que... Se encontró en la zona que se está haciendo el replanteo o el descapote para la urbanización Terrazas de San Luis, la cual cuenta con licencia de construcción del municipio. Estamos en una zona urbana y impactos hacia la zona forestal protectora del río no se evidenció nada. Es así que se profirió el concepto 041 el 24 de marzo del 2015 por la profesional que asistió a la visita, donde anexó fotografías. Añade el funcionario que el quejoso, a quien el 20 de abril se le buscó, no quiso recibir el concepto técnico. La zona forestal protectora definida en el decreto 1449 del 77 son 30 metros al lado y lado de los cauces de las corrientes. Y ahí tenemos que aclarar si son corrientes permanentes o no. Hay veces las corrientes son transitorias y en todo caso la gente también no les causa daño o no las invaden. Entonces las corrientes son permanentes o no, la área son 30 metros. A la vez le preguntamos al funcionario sobre la normatividad que rige para quienes construyen en la ribera de los ríos, tanto urbanos como rurales.